Luis Miguel la hizo enojar. Hasta podría ir a la cárcel por causa de su ex, Araceli Arámbula. Por eso te pido que te quedes mirando el video hasta el final, y suscríbete para estar actualizado. La actriz Araceli Arámbula está siendo asesorada con abogados para posiblemente demandar a su expareja, Luis Miguel. Araceli Arámbula estaría a punto de comenzar una batalla legal contra su expareja y padre de sus dos hijos, el cantante Luis Miguel. De acuerdo con información aportada por el abogado Guillermo Pous, la chule acudió a él para una asesoría de leyes. Aunque el abogado no quiso aclarar para qué Araceli Arámbula requiere de sus honorarios profesionales, todo apunta a que podría ser una querella que la actriz emprendiera en contra de Luis Miguel, la serie, ya que no está de acuerdo en que su nombre e imagen se utilice. Pero, también se podría tratar de que finalmente la protagonista de la telenovela La Doña, de Telemundo, se haya decidido a litigar en tribunales para que el interprete de cuando calienta el sol se haga cargo de sus dos hijos y les pague manutención. Lo que sí dejó claro el abogado es que su representación legal no tiene nada que ver con marcas, aunque no aclaró de qué asunto se trata. Guillermo Pous es también al albacea de Juan Gabriel y representante legal de Vicente Fernández J.R. y Aida Cuevas. La historia de amor entre Araceli y el sol duró apenas cuatro años. La pareja se separó definitivamente en 2009 tras una ola de rumores. ¿Y tú? ¿Crees que Luis Miguel se ha demandado por Araceli? ¿Cuál crees sería la razón? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete. ¡Gracias!